Mega presenta En Osorno de 1955 Nacería el boxeador chileno Más grande de todos los tiempos Dejó atrás a su familia Para dar la pelea en todo el mundo Mire, yo sé que a usted no le gusta que yo boxe Pero yo le voy a demostrar que soy bueno Esquivó los golpes más duros de la vida ¿Y vos qué haces acá, mamá? Como deseo ser tu amor Yo sé que usted va a ser mi mujer Le voy a amar como nunca nadie, la amo En cada round busco alcanzar el cielo Martín Vargas va a ser el primer campeón mundial chileno Pero la ambición se convirtió en su peor rival No hay plata No hay plata, Juan Ese cinturón era mío ¿Vos no lo creíste? Y en su última pelea Defendió el título más importante de su vida ¿Por qué está haciendo esto, hijo? Por respeto Martín Vargas El hombre y la leyenda Un aporte de mega a la cultura de Chile Martín Vargas va a ser el primer campeón mundial chileno y la leyenda Un aporte de mega a la cultura de Chile ¿Por qué está haciendo esto, hijo? ¿Por qué está haciendo esto, hijo? Martín Vargas va a ser el primer campeón mundial ¿Por qué está haciendo esto, hijo? ¿Por qué está haciendo esto, hijo? Gracias.